Muchas gracias Alejandro Puente, presidente de Canitec. Alejandro, las palabras del presidente en su discurso aclaró un poco lo que ustedes estaban esperando como cableoperadores. Así es, el presidente fue básicamente muy claro en celebrar la reforma que él mismo propuso en telecomunicaciones, una gran reforma que tenía muchos años, por no decir que décadas, en que había que transformar la legislación en este país. Y bueno, se transformó después de tantos años, gracias a... ni en el corto periodo que tiene como presidente. En pocas palabras, ¿qué beneficia? Todo, yo creo que beneficia a nuevas inversiones, a los consumidores, a nuevos entes que vendrán de otros países, o los mismos emisionistas mexicanos tendremos la gran facultad de tener más servicios a menores costos.